¡Papá! 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 Va Petronio corriendo al restaurante donde estaba trabajando su papá Cornelio y le dice ¡Papi, papi! ¡Le pasó algo a mamá! ¡Ay, Petronio, no me asustes! ¿Qué le pasó a María? Pues íbamos pasando por el frente de una construcción cuando de repente le cae un saco de cemento en la cabeza. ¡Ay, mi Dios, no lo puedo creer! ¡Voy para allá ahora mismo! ¡Cálmate, papi! ¡Hubiera sido peor si el saco estuviera lleno! Cornelio y María estaban celebrando sus 40 años de matrimonio cuando Cornelio le dice a su esposa ¡Amor, como regalo de aniversario, quiero que me abras y me enseñes aquel cofre que guardas desde que nos casamos hace 40 años! ¡El cofre, Cornelio! Este... bueno, está bien, pero fíjate, no quiero que hagas ningún tipo de reproches. Al llegar a casa, María abre el cofre y para sorpresa de Cornelio, adentro había una enorme cantidad de dinero y cuatro huevos. ¿Qué significa todo esto, María? Este... mira, Cornelio, te voy a explicar. Cada vez que yo te traicionaba, yo ponía un huevo dentro del cofre. ¿Qué? ¿Pero qué clase de mujer eres tú, María? Me traicionaste cuatro veces. ¡Cuatro veces, María! Te dije que no querías reproches, Cornelio. Ese fue el trato. Bueno, está bien, pero ¿y esa cantidad enorme de dinero en el cofre? ¿De dónde salió? Bueno, lo que pasa, Cornelio, es que cada vez que yo llegaba a una docena de huevos, los vendía. Trompaldo había sido reclutado para el ejército. Una mañana, el general hacía una visita de sorpresa y le pregunta a los soldados. Bueno, soldados, ¿y qué tal la comida por aquí? Nosotros nos peleamos por ella todos los días, mi general. ¿Verdad? ¿Y está tan buena así? No, mi general. Quien pierda la pelea, se la tiene que comer toda. Llega Petronio a la escuela con un conejo y la maestra le pregunta. Petronio, ¿me podrías explicar por qué has traído ese conejo aquí a la escuela? Lo traje, maestra. Es que hoy por la mañana escuché que mi papá le decía a mi mamá. María, me voy a comer esa conejita en cuanto se vaya Petronio para la escuela. Llega el día del examen anual en el maricomio para ver si los locos podían finalmente recibir el alta. Así que el director les pregunta. A ver tú, Manolo, ¿cuánto es dos más dos? Setenta y dos, señor. Este está cada día peor. A ver tú, Juancho, ¿cuánto es dos más dos? Es miércoles, señor. Este está completamente quemado. A ver tú, Chucho, ¿cuánto es dos más dos? Es cuatro, señor. ¡Felicidades, Chucho! Pero dime, ¿cómo fue que llegaste a esa conclusión? Pues muy fácil. Yo me guié por las respuestas de mis compañeros. Setenta y dos menos miércoles da cuatro. Quiero enviar un saludo especial para Caroline Mateo por haber sido comentario ninja. Hey, no te vayas. Pulsa aquí para que veas uno de mis videos más divertidos. ¡Felicidades, Chucho! ¡Felicidades, Chucho! ¡Felicidades, Chucho! ¡Felicidades, Chucho! ¡Felicidades, Chucho!